Nos acercamos al congresista Héctor Becerri para poder escuchar. Seguramente viene dando declaraciones en torno a estos audios, donde nuevamente se escucha a los miembros del CNN. Finalmente han terminado en IDL Reporteros. ¿Sospecha que la fiscalía es la que filtra esta información? No tengo ninguna duda. Yo estoy absolutamente seguro que el Ministerio Público de Pablo Sánchez filtra toda la información a IDL Reporteros. Vemos ahora, ¿qué dice Diego García Sallán? Hace un momentito, acabo de leer, en medio de comunicación, que el CNM, a consecuencia de esto, debe reformularse. ¿Y quién debe tener injerencia en el nombramiento de jueces y fiscales? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso propone Diego García Sallán. Toda esta filtración de estas interceptaciones tiene un trasfondo. Ya lo dije inicialmente, atacar a Fuerza Popular, a nuestra lideresa. Y en segundo término, los caviares quieren retomar el mando, el control del CNM, que siempre lo han tenido. Y desde ese control han infestado el Ministerio Público y el Poder Judicial de Rojos y Caviares. Ahora, como no tienen ese manejo, obviamente, eso es también lo que ellos están tratando de hacer. Pregunto yo, ¿ahora Gorriti es el nuevo montesino del país? ¿Por qué él tiene todas las filtraciones, todas las investigaciones reservadas? ¿Por qué caen ahí? Y además, grave. Él a partir de ahí, él lo reparte pues. O sea, ahora Gorriti reparte para Panorama, toma dos filtraciones. A Expreso toma tres filtraciones. O sea, él reparte los medios de comunicación. No está mandando el mensajero, usted congresista, más allá del... A ver, a ver, respondo, respondo, respondo... No responden con argumentos. ¿Qué es que Fujimori es o no es la señora acá? Ya lo manifesté y lo declaré, y tú has estado acá. Que ya la misma lideresa que hay con Sofía Fujimori manifestó claramente que ella no es la señora acá, que aluden ahí. Es más, esa reunión nunca ha existido. Y ustedes mismos verán la razón. Todos los medios de comunicación ya se olvidaron de los actos de corrupción que se escuchan, digamos, en esas filtraciones. Ahora todo es la señora acá, la señora acá. Ese ha sido el objetivo finalmente de IDL y de Pablo Sánchez a filtrar esa información. ¿Pero el ministro congresista al intervenir? ¿Cuál sería la intención al intervenir la sede de IDL? La intención... Pero pregunto yo a ustedes, a ver, que son personas que conocen este tema. ¿A qué fiscal se le va a ocurrir ir, digamos, a IDL a un allanamiento para sacar información sin orden judicial? Obviamente que han ido a alertarlo. Y además, para que ya Gorriti se aproveche y se victimice que le han querido ir, pues, en forma ilegal. Todo eso orquestado, todo está orquestado. Pero con esto hay un recurso de casación en relación a Keiko Fujimori y Marlito en la sala del juez Inocinosa. ¿Y eso qué tiene que ver? No es mucha coincidencia. No hay una coincidencia. Un recurso de casación, obviamente, tiene que ir a un juez determinado. ¿A dónde va? ¿Eso lo determina Keiko Sofía Fujimori? O sea, ahora ella maneja el poder judicial para que finalmente los recursos que presenten vayan al juez que ella elige, no, pues, eso no tiene ningún sustento, ¿no? ¿La conversación de Juan Ramírez? ¿No la marca en eso? ¿La conversación de Juan Ramírez? ¿La conversación de Juan Ramírez? Justamente es lo que ustedes me dicen en este momento. Estoy de acuerdo con ustedes. Suspicacias, pues. Suspicacias solamente. Y justamente para que haya esas suspicacias, para demoler la imagen de Keiko Sofía Fujimori, para eso finalmente se han filtrado estas informaciones justamente a IDL, ¿no es cierto? En el señor Yoshigama había un texto que indicaba buscar juez. ¿No sería una relación también con el señor y nuestro coincidencia, por lo menos? A ver, yo entiendo, como repito, las suspicacias, los medios de comunicación, pero nosotros rechazamos tajantemente que tengamos algo que ver con estas grabaciones. Nosotros, como Congreso, vamos a cumplir nuestra función tal y cual manda la Constitución y el reglamento del Congreso. Pero obviamente, se va a investigar todo lo que hemos quedado, pero también tiene que investigarse, como digo, estas sospechosas filtraciones al nuevo Montesinos del país. Esa reunión nunca existió, y no es la primera vez que lo digo. He declarado, muchas veces, esa reunión fue otra patraña inventada. A mí no me van a abedrentar, a mí no me van a abedrentar con hechos que no han existido. Ustedes, ustedes, ustedes... ¡Ay, claro que he conversado! Lo conozco, es más. Ustedes se olvidan, ¿quién ha sido el primer congresista que ha presentado el proyecto de ley para la reestructuración total del CNM? Yo. Y para eso, me he reunido con varios consejeros en un momento determinado. Y ahí está mi proyecto de ley. Pero, ¿y por qué no prosperó? Son nueve proyectos de ley. Si las grabaciones no las hizo él, y además se han difundido audios en los cuales incluso se menciona al presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿por qué echarle la culpa al mensajero y no justamente tomar en cuenta la utilidad porque son audios de interés público? A ver, una vez más. Las declaraciones reservadas de Aldrich, ¿a quién llegaron? A Gorriti. Las declaraciones reservadas de Barata, ¿a dónde llegaron? A IDL, a Gorriti. Justamente, también, todas estas interceptaciones, ¿a dónde llegan? A Gorriti. Y él de ahí los distribuye a quien quiere. Este es para Panorama, este es para preso, este es para la República. ¿Eso es correcto? ¿Eso es correcto? Ok, serias declaraciones, entonces, acusaciones por parte del congresista Héctor Becerril, quien ha indicado que todo es una campaña orquestada para desprestigiar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, y ha calificado seriamente a Gustavo Gorriti, quien es el director de IDL Reporteros, como el Vladimiro Montesinos en la actualidad. Serias declaraciones, entonces, del congresista Héctor Becerril. Adelante contigo, María Jesús. Nosotros vamos a estar atentos a lo que será el inicio de la sesión de la Comisión de Justicia aquí en el Congreso. Claro que sí. Luego, además, hable de que nos confirmara lo que ya veníamos señalando. Es invitado a la Comisión de Justicia el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y vamos a estar muy atentos a ello. Gracias, Alex Vigo, por la información desde el Parlamento Nacional. Ahí estaba declarando el congresista Héctor Becerril, quien señalaba que fue el primero en presentar un proyecto para la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias.